Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Raúl Vega Muñoz de clasesdematematicas.org. En este video vamos a ver la resolución de algunos ejercicios de física, concretamente del tema de electricidad y de magnetismo. Bien, entonces recuerda que esta información la vas a poder encontrar aquí en el blog de clasesdematematicas.org. Veamos estos ejercicios. Bien, el primer ejercicio que viene aquí habla acerca de un alambre en un circuito eléctrico conduce hasta 0.3 amperios de corriente al chocar, perdón, al colocar una brújula a 12 centímetros, ¿cuál es la densidad de flujo de campo magnético B que detecta? Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Es muy sencillo, nada más observa esto. Mira, dice, un alambre de un circuito eléctrico conduce 0.3 amperios de corriente. Esto se interpreta como la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica se apunta como I, I mayúscula. Esa es la intensidad de la corriente eléctrica igual a 0.3 amperios. Luego dice aquí, al colocar una brújula a 12 centímetros, fíjate bien, estos 12 centímetros serían el radio. En la fórmula aparece una R, esta R que vemos aquí, ese es el radio. El radio entonces es la distancia que hay hasta la brújula, es decir, 12 centímetros. En ese caso, piensa que tenemos que expresar este dato en metros. Por eso es que el punto decimal que está al final se recorre dos lugares hacia la izquierda. Nos queda como 0.12 metros. Y este resultado va bien. Perdón, este dato es correcto, es decir, el dato expresado en metros. Luego, el flujo magnético, ese es el dato que desconocemos, esa es nuestra incógnita, esa es la B, la incógnita. Un segundito. Y, ya, ya, perdón. Sí, tenemos entonces la permeabilidad, permeabilidad del espacio vacío. Se supone que aquí no nos dan el valor de la permeabilidad, a menos que nos dijeran claramente que la permeabilidad tiene un valor determinado. Pero en este caso, la permeabilidad magnética es simplemente la permeabilidad del espacio vacío o del aire. Se toma como 4 pi por 10 a la menos 7 teslas, ojo, esta T es de tesla, por metro dividido entre amperio o amper, que es la unidad de intensidad de la corriente. Este es un dato establecido, este es un dato que ya conocemos. Generalmente se maneja este dato, a menos que te den claramente la permeabilidad específica del material. En este caso, no. Bueno, tenemos la fórmula que dice que la densidad de flujo magnético es igual a permeabilidad magnética multiplicado, bueno, permeabilidad del espacio vacío por intensidad de la corriente dividido entre 2 por pi por el radio. Pi es 3.1416, acuérdate, esa es la constante pi. Entonces, hacemos las operaciones, vamos a ver cómo queda. Fíjate muy bien. Sustitución y operaciones. Aquí copié la fórmula, es esta que está aquí, la vemos aquí nuevamente. Aquí dice que se ponga la permeabilidad del vacío o del espacio vacío, que sería esta que está aquí. Simplemente la puse en un paréntesis, multiplicado por la intensidad de la corriente, que sería 0.3 amperios, o amperes, dividida entre 2 por pi por r, entonces sería sobre 2 por pi, que es 3.1416. Pero fíjate, el pi, como ya se va a eliminar con el pi de arriba, no lo puse, no puse el valor numérico 3.1416, porque se va a eliminar con el otro pi que está en la parte de arriba. Y aquí sería 0.12 metros, que sería el dato de la r, el que habíamos puesto en metros. Bien, entonces hacemos las operaciones. Fíjate cómo realizo yo mis operaciones, aunque lo hice con calculadora, pero está bastante fácil. Observa, 4 lo vamos a multiplicar por 0.3. No te damos en cuenta ni la potencia de 10, ni el pi. ¿Por qué el pi no? Porque el pi ya dijimos que se va a eliminar con el pi de la parte de abajo. Así que de antemano el pi ya no existe, ya se eliminó. Entonces vamos a multiplicar 4 por 0.3. Y lo que te da, lo vas a dividir entre 2 por 0.12. Para que sea más fácil en tu calculadora, yo te recomiendo que escribas lo siguiente. Fíjate bien cómo lo vas a hacer. Vas a poner paréntesis. Vas a escribir 4 multiplicado por 0.3. Se cierra paréntesis, ponemos el signo de división o en el signo de entre. En ese caso yo puse la diagonal, pero igual en tu calculadora pones el signo de entre. Y abres paréntesis otra vez y pones 2 por 0.12. Se cierra paréntesis, pones el signo igual y te va a dar como resultado 5. ¿De acuerdo? De ahí salió este resultado 5. Y en la potencia de 10 no se le hace nada. La potencia de 10 cuando haces operaciones en física no la tomes en cuenta. Las potencias de 10 se trabajan por separado siempre. Este es un dato muy importante que yo siempre les explico a mis alumnos. Las potencias de 10 siempre van aparte. Entonces aquí queda por 10 a la menos 7. Finalmente, ¿qué pasa con las unidades? Observa, como aquí dice amperios y aquí está el amperio en la parte de abajo de la diagonal. Se elimina amperio con amperio o amper con amper. Se elimina metro de arriba con el metro de abajo. ¿Y qué queda? Únicamente quedan las teslas. ¿De acuerdo? La unidad de densidad de flujo magnético. Entonces queda la T. Por lo tanto queda en teslas. Y esta opción sí aparece aquí. Aquí aparece 5 por 10 a la menos 7 teslas. 5 por 10. Perfecto. Entonces ese resultado es correcto. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice. Por una espira circular de 0.6 metros cuadrados de área transversal. Nos están dando el área transversal. Pero aquí en este caso la fórmula va a cambiar. Porque se trata de una espira circular. Observa la fórmula anterior. La fórmula anterior era. Lensidad de flujo es igual a permeabilidad del espacio vacío por intensidad sobre 2 por pi por r. Y observa esta nueva fórmula. No lleva el pi en la parte de abajo. Compara esta fórmula con la fórmula anterior. Aquí lleva el pi en la parte de abajo y aquí no lo lleva. De ahí en fuera la fórmula es muy parecida. Ahora. Nos dan el área. El área vale 0.6 metros cuadrados. Ya la apunté aquí. Ojo. Ojo con todos los detalles. La intensidad de la corriente. Que en este caso sería de 2 amperios. O amperes. Luego tenemos la densidad de flujo. Que es la B. Que es lo que nos están preguntando precisamente. Entonces no sabemos. Es la incógnita. Bien. El radio. Aquí viene una parte muy importante. Porque el radio. Aquí nos están diciendo. Fíjate bien. Nos están diciendo que el radio. Apuntemos como 0.56 A a la 2. La verdad es que no sé qué significa este dato que pusieron aquí. Pero este dato de radio. Yo lo voy a descartar. ¿De acuerdo? Lo voy a descartar. O le voy a poner un asterisco aquí. Porque no se va a tomar en cuenta ese dato. Sino que yo voy a volver a calcular el radio. Pero ahorita te voy a explicar cómo. Nada más. Un segundo. Aquí está la permeabilidad del espacio vacío. Que es la misma que habíamos ocupado en el problema anterior. 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Entonces tenemos aquí el área. La fórmula del área de la circunferencia. ¿Por qué? Pues porque es un cable. El área de sección transversal es un círculo. ¿No? Entonces sería área es igual a pi por radio al cuadrado. De aquí despejamos el radio. El radio sería como raíz cuadrada de A sobre pi. ¿Ok? El despeje está bastante sencillo. Intenta hacer el despeje. Yo ya lo hice y me quedo de esta manera. Radio es igual a la raíz cuadrada de área sobre pi. Entonces hacemos la sustitución. El área 0.6 metros cuadrados sobre 3.1416. Hago mi división y me queda como resultado la raíz cuadrada de un número que me dio. Y luego me da como resultado 0.437 metros. Este es el radio que voy a ocupar. No el radio que me proporcionan aquí de 0.56. No sé qué cosa. No sé qué significa esto. Pero este es un dato incorrecto desde mi punto de vista. Así que el dato que vamos a tomar en cuenta es este. Luego. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Aquí está la fórmula que vamos a ocupar. Que como te decía yo. Comparala con la fórmula anterior. No es la misma. Cambio por el pi en la parte de abajo. Aquí no está presente ese pi. Hacemos la sustitución y las operaciones. Aquí ya puse mi fórmula. Perdón. Aquí estoy cometiendo un error. Me dejé el pi. Voy a borrarlo. ¿Sí? Pero al momento de hacer la sustitución ya no cometí el error. No puse el pi. Aquí en la parte de abajo no puse el pi. Solo puse 2 por r. Este radio que coloqué aquí fue el radio que yo calculé. No el radio que me dan aquí. Este de 0.56. Sino este dato que yo calculé. Bien. Hago mi operación. Sería 4 por pi. En este caso sí tengo que multiplicar 4 por 3.14. Porque no se va a eliminar el pi de arriba con el pi de abajo. Porque no aparece abajo el pi. Como en el ejemplo anterior. Aquí multiplico 4 por 3.14.16 por 2. Acuérdate que no se toma la potencia de 10. Y lo que me salga lo divido entre 2 por 0.437. Yo ya hice mi operación. Me dio como resultado 28. 28 nada más. La potencia de 10 es aparte. Acuérdate que yo solo copié la potencia de 10 por 10 a la menos 7. Las unidades se elimina metros de arriba con metros de abajo. Amperio con el amperio de aquí. Este porque está abajo de la diagonal. ¿Qué me queda? Me queda únicamente teslas. Entonces queda 28 por 10 a la menos 7 teslas. Esa opción sí viene aquí. 28 por 10 a la menos 7 teslas. La otra que viene aquí sería amperios. Pero no. Bien. Entonces aquí puse una nota. El radio que mencionan no se tomó en cuenta. Sino que se tomó en cuenta el radio con el que nosotros calculamos. Esta radio de aquí. 0.437 metros. Seguimos. Perdón por el ruido de la calle. Continuamos. Aquí en el programa 3 dice lo siguiente. Se hace circular una corriente de un amperio por una bobina. Es decir, por un solenoide. En este caso es un solenoide. Ahí está la clave. Esta palabra que aparece aquí me permite que yo tome en cuenta esta fórmula. Ve la fórmula. Es distinta a las fórmulas anteriores. Ve esta fórmula. Del primer problema era permeabilidad del vacío por intensidad sobre 2 por pi por r. En este caso, en el segundo problema no llevaba el número pi abajo. Y en este problema es un poquito distinta. Lleva permeabilidad por n. Aquí aparece esta n. A veces la ponen como n mayúscula. No te confundas. Es lo mismo. Yo lo pongo como n minúscula. Y se refiere al número de espiras. ¿De acuerdo? El número de vueltas que tiene el solenoide. La i es la intensidad de la corriente eléctrica. Y la l que aparece aquí. Es una l manuscrita. Es la longitud del cable. También en algunos libros lo van a poner como l mayúscula. No te confundas. Es lo mismo. Yo lo pongo como l minúscula manuscrita. Que se entienda que esta es la longitud. Bien. Entonces. Hago mi sustitución. Bueno. Pongo aquí mis datos primero. Dice. Se hace circular una corriente de un amperio. Esa sería la corriente. La intensidad de la corriente eléctrica. I e igual a un amperio. El número de vueltas son 500 vueltas. La longitud son 15 centímetros. Acuérdate. Acuérdate que esto se pone en metros. Y sería 0.15 metros. La densidad del flujo magnético. B es la que nos están preguntando precisamente. Esa es la incógnita. Y la permeabilidad del vacío que habíamos estado manejando hasta ahorita es la misma. Bien. Ahora. Hacemos la sustitución. Copié mi fórmula. Aquí está. Perdón. Aquí puse ya mi fórmula. Y entonces pongo 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Por 500 el número n. El número de vueltas o espiras. Que son 500. Por la intensidad de la corriente que dijimos que era 1 amperio. Bien. Ahí está. Todo bien. Todo fácil. Y en la parte de abajo es la longitud. Que sería 0.15 metros. Solamente vamos a poner 0.15 metros. Hago mis operaciones. Acuérdate. No se toma la potencia de 10. 4 por 500 por 1 entre 0.15. A mí me dio 41.866. Y la potencia de 10 por 10 a la menos 7 solamente la copié. ¿Qué pasó con las unidades? Se eliminan metros de arriba con metros de abajo. Amperios de abajo de la diagonal con los amperios de aquí. Y queda únicamente teslas. Así que queda el resultado en teslas. Por lo tanto esta sería la respuesta. Sería por 10 a la menos 7 teslas. Bien. Está fácil, ¿no? Aquí ponen un dato muy parecido, ¿no? Varia un poquito. De hecho si tú haces esta operación con detalle y pones pi como 3.1416 o 3.14. Varía ligeramente los números que aparecen aquí. Pero en realidad el más parecido sería este. Bien. Seguimos. Problema 4. Dice una bobina o solenoide. Otra vez menciono en esta palabra clave que es solenoide. Y por lo tanto volvemos a ocupar la misma fórmula. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la fórmula. Solamente que en este caso, dice, la bobina o solenoide son 2.000 vueltas. Aquí aparece la N que vale 2.000. Tiene 10 centímetros de largo que sería 0.1 metros. Aquí apunte la longitud en metros. Dice, esta vez conocemos la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo del campo magnético B, que en este caso vale 0.3 teslas. O sea que en este caso no es la incógnita la B. Y dice, bajo estas condiciones, ¿cuál es la corriente que circula por la bobina? En este caso la intensidad de la corriente eléctrica es esa de la incógnita. Quiere decir que tenemos que despejar la I. La L que está dividiendo pasa multiplicando. Y la permeabilidad y la N pasan dividiendo. Por lo tanto queda de esta forma. I es igual a B por L sobre Mu por N. Esta M se llama Mu. Es la letra griega Mu. M-U. ¿De acuerdo? Y significa permeabilidad del espacio vacío. Que en este caso sería este dato que está aquí. Ya copié mi fórmula. La puse aquí. Y ahora hago la sustitución. Sería B que vale 0.3 teslas. En este caso sería 0.3 teslas. Por la longitud. La longitud vale 0.1 metros. Dividido entre la permeabilidad del espacio vacío. Que sería 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Y todo esto multiplicado por la N. Que sería el número de espiras. Que serían 2000. 2000 vueltas. ¿De acuerdo? Y ahí está el número. Hago mi operación. Multiplico 0.3 por 0.1. Acuérdate cómo se pone en la calculadora paréntesis. Paréntesis 0.3 por 0.1 sobre o entre. Diagonal. Perdón. O entre. Y otra vez abrimos paréntesis. 4. Aquí sí tienes que poner 3.1416 por 2000. Cerramos paréntesis. Hago la operación. Y me sale este número gigante. Bueno. Este número con una cantidad enorme de ceros. Como puedes ver. Es un número decimal. Con muchas posiciones decimales hacia la derecha. Eso quiere decir que vamos a tener que recorrer el punto decimal. ¿Qué pasa con las unidades? Se eliminarían, por ejemplo, aquí teslas de arriba con teslas de abajo. Se eliminan los metros de arriba con metros de abajo. Quedarían amperios. Pero fíjate dónde quedan los amperios. En la parte de hasta abajo. Pero es como si tuviéramos 1 sobre 1 sobre 1 sobre amperio. Es decir, como si fuera una fracción de 4 pisos. Entonces se aplica lo de extremo por extremo arriba y medio por medio abajo. Y queda 1 por amperio queda amperio. Y 1 por 1, 1. Y queda amperio simplemente. Por eso es que mi resultado está en amperios. Bien. Eso nada más era para explicarte por qué queda A al final. Por qué quedan amperios. Con respecto a la potencia de 10. Fíjate bien. La potencia de 10 está en la parte de abajo. Es una regla de los exponentes muy sencilla. 1 sobre x a la menos n. La potencia de x a la menos n se puede subir a nivel del numerador como x a la n positivo. Esta es una regla de los exponentes. Esta regla la aplicamos aquí. Por eso es que la potencia por 10 a la menos 7 sube como 10 a la 7 positivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces de ahí sale este resultado. ¿Qué pasó al final? El punto decimal se movió 7 lugares hacia la derecha y quedó entre el 1 y el 9. Quedó como 11.93 amperios. Ya desapareció la potencia de 10. Por eso moví el punto decimal para que desapareciera la potencia de 10. Y bueno, para que se ajustara mi resultado a la solución. En este caso como 0.93 amperios se parece más al primer inciso. 11.94, 11.93 quise decirlo. 11.93 amperios se parece a este que dice 11.94 amperios. Así que se lo tomé como correcto. Bien. Vamos a ver la siguiente. El último problema. Dice por una bobina o selenoide de 2000 vueltas y 20 centímetros de largo. Entonces apunté aquí n igual a 2000. Y la longitud de 20 centímetros la puse como 0.2 metros. Dice que circula una corriente de 0.8 amperios. Aquí está la corriente eléctrica de amperios. Es un solenoide. Así que por lo tanto esta es la fórmula que es la misma que hemos estado ocupando. Y entonces dice bajo estas condiciones cuál es la densidad del flujo magnético. Nuevamente es la B, la incógnita. Como aquí. No es cierto. Como en el otro problema anterior. Es decir, como en este problema. Como en este. La B es la incógnita nuevamente. Entonces la fórmula queda otra vez como estaba originalmente. O sea, B es igual a mu por N por L sobre L. Aquí hago mi sustitución. Mu. O sea, permeabilidad magnética del espacio vacío sería 4 por pi por 10 a lo menos 7 teslas por metro sobre amperio. Aquí la puse otra vez. Por N que es el número de espiras o vueltas que serían 2000 N. 2000. Por la intensidad de la corriente eléctrica que serían 0.8 amperios. Aquí está 0.8 amperios. Y la longitud 0.2 metros que sería esta que está aquí. Bien. Y ahí se me hizo operaciones. Sería 4 por 3.14 por 2000 por 0.8. Una multiplicación de cuatro números. 4 por 3.14 por 2000 por 0.8 entre 0.2. Me da 100.480. Cuidado con esta coma. Esta coma es una coma de miles. No es un punto decimal. Es 100.480. ¿Y qué pasa con la potencia? Por 10 a la menos 7 se queda así. Se eliminan las unidades metros con metros, amperio con amperio y queda tesla. Otra vez. Por lo tanto la respuesta sería esta que está aquí. Aquí nos ponen para que nos confundamos un poco. Nos ponen una muy parecida. Ah, perdón. Esa es la menos 7, ¿verdad? Entonces sería esta. Sí. Esa es la menos 7. Yo te decía que es la primera. No, es la segunda. Es que aquí nos ponen una muy parecida. ¿Ya viste? Para que te confundas con el signo. También te ponen aquí otra que se parece mucho y otra que se parece mucho. Pero no lleva la potencia de 10 a la menos 7. Muy bien. Entonces queda claro cómo se resuelven este tipo de problemas. Si te gustó este video, por favor compártelo. Tú me vas a ayudar mucho compartiendo este contenido para que a otras personas también les sirva. Muchas gracias. Te saluda el profesor Raúl Vega Muñoz de clasesdematemáticas.org. Cuando quieras date una vuelta por nuestro sitio web. Muchas gracias.